Finalmente llegó el día en que se empiezan a votar de manera ya definitiva las nuevas propuestas para la nueva constitución y esto que vamos a ver ya no es simplemente una propuesta, una cosa de comisión, esto es lo que ya se está aprobando y que va a ir sí o sí en la nueva constitución porque se aprobó en el pleno, o sea esto ya es parte de la propuesta de nueva constitución y lo que se votó el día de ayer principalmente fue sobre la estructuración del poder judicial que en muchos sentidos es muy similar a como es ahora aunque va a tener algunas diferencias importantes, algunas positivas, otras cuestionables pero que también dentro de lo que se votó algunos elementos que eran los más radicales y cuestionables se rechazaron no porque no tuvieran mayoría de los votos sino porque no alcanzaron a tener los dos tercios aunque sí tenían mayoría de votos dentro de eso y particularmente tenía que ver con la subordinación de la justicia chilena a tratados internacionales de derechos humanos, cosas como la ONU, eso se rechazó mientras que también se rechazó la idea de que los jueces duraran un tiempo definido por ley o sea por ejemplo unos 10 años, 5 años y después fueran removidos, también fue rechazado mientras que otras cosas como una justicia con perspectiva de género y una justicia con perspectiva indígena y plurinacional se aprobó y vamos a ver en qué consiste eso en la nueva constitución todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Paralelo 33 Presidente 2036 ese nombre oye no me desees tanto mal con eso, igual gracias por los aportes y el cumplido pero no me desees tanto mal, que se convirtió en un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué fue lo que ocurrió? que el día de ayer se comenzó por primera vez las votaciones definitivas en la constituyente o sea, esto ya no son propuestas esto va en la constitución y se aprobó y se votaron 16 artículos de los cuales 14 se aprobaron 12 se rechazaron y quiero comenzar con los dos que fueron rechazados había dos propuestas que empujaban principalmente a los sectores de izquierda más radical y que se rechazaron ¿Cuáles eran estas? Uno, era que se subordinara la justicia a tratados internacionales de derechos humanos particularmente asociaciones como la ONU y eso decía que de acuerdo a eso lo que se haga a nivel internacional podía incluso pasar por encima de cosas juzgadas o sea, por sentencias que se dieron en el pasado o sea, que podía haber juicios que ya terminaron pero estos tribunales internacionales asociados a la ONU podían incluso derogar y pasar por encima sobre cosas que ya se juzgaron eso se rechazó eso quedó completamente fuera la justicia va a tener algunos cambios pero sigue siendo independiente de organismos internacionales y por otro lado otra cosa que se rechazó que creo que de todas maneras era positiva pero se rechazó en gran medida por un acuerdo entre la derecha y el Partido Socialista y parte de la centro izquierda que no estaban de acuerdo era una propuesta de que los jueces además de tener una duración de máxima de edad para cuando están en la Corte Suprema o en ciertos cargos duraban un máximo de tiempo en un cargo era, si no me equivoco, 10 años entonces tú no podías estar más de 10 años siendo por ejemplo juez de una cosa sino que tenías que pasar otro cargo o se buscaba hacer un cambio y me parece que es positivo porque muchas veces dentro de la justicia chilena hay mucho nepotismo sumado también hay que ir mucho contacto político se aseguran cargos y están ahí de por vía hay muchos cargos que están personas por toda la eternidad pasa también con las notarías pero eso se buscaba eliminar con esto que durara unos máximos 10 años 5 años se iba a discutir el plazo se rechazó por completo entonces esto de que pueda haber jueces de por vía en algo sigue ahí eso no va a cambiar pero después se aprobaron una serie de cosas que van a llevar a cambio en la justicia en algunos ámbitos y en otros va a seguir exactamente igual ¿cuáles son esas propuestas que finalmente sí se aprobaron? el detalle lo pueden ver en el enlace que les voy a dejar en la descripción donde está con detalle pero en la práctica muchas cosas siguen igual ¿qué sigue igual? por ejemplo eso de que los jueces pueden dirigir a la fuerza pública para hacer cumplir su sentencia eso no cambia que las personas tienen un derecho a acceder a la justicia tampoco cambia algo que se aprobó que también no es distinto es que el Estado a través de los jueces tiene un rol al momento de tratar de buscar acuerdos entre las partes la mediación que se da dentro del juicio tampoco cambia hay muchas cosas que son iguales para bien o para mal dentro de la justicia actual pero hay ciertos elementos que son distintos y son los siguientes primero se habla de una justicia plurinacional y lo que eso implica lo vamos a ver más adelante pero que es completamente independiente del poder ejecutivo y legislativo eso es bueno ¿por qué? es una buena reforma porque actualmente a la Corte Suprema el nivel más alto de la justicia lo nombra el presidente que es un político y eso es poder ejecutivo con aprobación de dos tercios del Senado poder legislativo es una intervención del poder legislativo y ejecutivo en el poder judicial falsa separación de poderes esto lo separa por completo eso es bueno porque lleva mucha intervención política dentro de la justicia y por eso se entiende que a los políticos aquí no le hacen nada porque están el nombramiento intervenido por el poder político cortes de apelaciones abajo Corte Suprema también nombrado por el presidente y así para abajo entonces eso se elimina por completo separación por completa el poder judicial de los otros poderes del estado eso es positivo pero dentro de eso se aprobó que los nombramientos judiciales tanto en la Corte Suprema como en toda la justicia van a ser con perspectiva de género ahora que significa eso que van a ser con leyes de cuotas ya no es una cosa de ver si es más capaz o no una persona sino que tiene que ver si es hombre o mujer con ley de cuota va a afectar sustancialmente la justicia no propone un criterio que me parece que es bastante negativo que es de valorar a las personas más por cosas arbitrarias que como es el tema de si uno es hombre o mujer falta después que sea por religión o por preferencia sexual o sea son puros criterios arbitrarios y va a ser en razón de eso en vez de verlo por el mérito cuando uno debería valorar a las personas por lo que hacen por sus ideas por sus valores por su eficiencia y no por algo tan arbitrario como ser hombre o mujer porque podría ocurrir que en cierto tiempo sean más hombres o sean más mujeres y lo que importa es que hagan bien su trabajo eso como que se descarta un poco y otro elemento que se aprobó con este elemento pluralismo jurídico como le llaman o plurinacional es el tema de las jurisdicciones distintas que esto lo criticó la derecha y que en la práctica hace que haya más de un sistema judicial ahora por qué es esto porque actualmente hay una justicia para todos excepto en ciertas cosas por ejemplo existe la justicia militar que por mucho tiempo y creo que con justa razón la izquierda lo criticó por ser una justicia aparte con sus propios tribunales de la misma manera que en el siglo XIX la justicia eclesiástica los sacerdotes tenían una justicia aparte bueno ahora en vez de criticar eso se está avanzando en esa dirección porque lo que se acaba de hacer y aprobar es que va a existir la justicia indígena la justicia chilena además de la justicia militar y otros tipos de justicia entonces en vez de unificar de la igualdad ante la ley lo que se hace es diferenciar la justicia en distintos sistemas estatales con leyes especiales ahora qué significa eso que si tú eres indígena y dependiendo qué tipo de indígena eres tú tienes una justicia distinta que no lo hacen jueces que lo hacen los jefes de la tribu entonces también se elimina eso de que tenga que ser un juez una persona con preparación jurídica el que juzga sino el jefe de la tribu el jefe de la comunidad y es una justicia con leyes distintas o sea que podría ocurrir un delito y dependiendo de si eres indígena o si eres chileno es una ley distinta con sanciones distintas lo que es bastante arbitrario ¿no? de la misma manera que hay justicia militar que es aparte y en su época existía justicia para los sacerdotes que era aparte y eso se fue eliminando por decir que era injusto y después va a estar la justicia chilena a la vez que existen estos otros formatos entonces dicen que están al mismo nivel y no va a tener ningún control la justicia chilena sobre esta justicia indígena y esto en sí no sería un problema si hubiera una libertad de justicia ¿qué significaría eso? que distintas compañías como se ha hecho en algunos territorios de otros países distintas compañías privadas ofrecen hacer el rol de juez con distintas leyes o sea distintos contratos de ley y las personas se subordinan a eso competencia de jurisdicción y te ofrecen estas leyes ofrezco yo esta otra ofrezco yo y ahí se hace una competencia pero aquí lo que se está haciendo es crear nuevos estamentos jurídicos estatales o sea el estado va a gastar más plata y también crear otros sistemas judiciales que van a aplicarse a personas en razón no de su decisión sino en razón de su raza al final es eso ¿no? es un tema más que se ve casi como racial o cultural dependiendo como lo definan eso es ambiguo pero si tú eres indígena tienes unas leyes distintas que si eres chileno y vamos a ver qué ocurre porque no lo han definido qué pasa si hay un delito o un problema entre alguien que es indígena y alguien que no es indígena no lo explican te di ahora de la misma manera que existe una justicia especial para los militares que tanto lo criticó la izquierda ahora crear una justicia especial para indígenas y las regiones no pueden tampoco hacer sus propias leyes de justicia para cosas así no ahí están subordinados al gobierno central pero si eres indígena leyes especiales para ti que ustedes definan a dedo dentro de sus comunidades indígenas es como una descentralización total en razón de ser de un grupo étnico y para el resto no entonces al final crearon más de esas separaciones que es bien hipócrita porque me parecía que era una crítica razonable y que hubiera una justicia aparte para los militares que era injusto y ahora eso lo abandonaron y decidieron crear más justicias aparte de todas maneras estos no son tampoco cambios per se tan radicales son algo que uno puede criticar así de fondo pero algunas reformas si son bien buenas como es el tema de separar bien a los poderes del estado y que eso va a ayudar a que haya menos corrupción y tienen estos los elementos malos pero no es algo que tampoco va a generar yo creo tanto rechazo dentro de la población porque en realidad a amplios grupos poblacionales no les va a afectar mucho eso que haya una justicia indígena aparte de la misma manera que a la gran mayoría no le afecta que haya una justicia militar aparte uno puede criticarlos por un tema de fondo pero en la práctica mucha gente no la va a afectar y se ve que esto al menos en materia de justicia es más bien mixto y con elementos igual positivos por las reformas que se hacen ahora hay que esperar a que ver que se aprueba realmente a nivel de sistema político y a nivel de modelo económico pero al menos en reforma a la justicia es más bien mixto con ciertos elementos muy positivos y otros parcialmente negativos pero no tanto así que es más o menos tirado para bueno y si esta es la tendencia de lo que sigue la constitución probablemente muchas personas que se están asustando terminen aprobándolo pero lo más controversial no viene ni en temas de justicia eso lo sabemos lo hemos visto en videos anteriores viene a nivel de sistema político y a nivel de economía de las expropiaciones etcétera así que vamos a ver que está ahí porque recordemos que en el pasado se sabía que lo más decente eran las reformas que se quería hacer a la justicia y lo más controversial es lo que vamos a ver que se vota en los próximos días pero que les parecen las reformas que se está haciendo al sistema judicial y que ya se aprobaron esto definitivo para la nueva constitución entonces comentenlo abajo les gustan las nuevas normas de la constitución que se aprobaron no les gustan más o menos por qué y que creen que va a ocurrir en la votación de los próximos días todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días